¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás entre los 12 y 16 años y tienes lo que se necesita para ser una reina ejemplar, llámanos al 617-327-6760. Antes de las 10 de la noche con tu nombre, edad y teléfono, la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a nuestra conferencia anual con todos los gastos pagos. Es la oportunidad que estabas esperando, señorita Lula. Ahora vamos a presentarle la receta que nos mandó nuestro querido amigo el Chef Pedro Alaniz para no olvidar cómo preparamos nuestra comida mexicana. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en la cocina del Chef Pedro Alaniz haciendo una masita de puerco que le vamos a poner un adobo y la vamos a integrar a nuestra dieta del día de hoy. Aquí desde Sabores del Mundo, en el camino hacia Boston. ¡Suscríbete al Mundo, en el camino hacia Boston. ¡Suscríbete al canal! 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 y después la vamos a terminar en la parriñe. Bueno, aquí vamos a hacer unas zuletas, una maceta de puerco para comer aquí durante nuestro viaje a Boston. Así es que ya tengo aquí el aceite caliente. Hay que sellar, que esté bien, bien caliente. Ok, y hay que sellar la carne. Un poquito de aceite. Cocionamos con gas. Ahí está. Seguir todo por un lado. Ya la mariné hasta temprano. Vamos a dejar que se quede claramente por cada lado. Y hay que posicionarlo a un medium rare, como un puerco, 165 degrees Fahrenheit. Aquí estamos ya decorando el plato para nuestra cena de hoy. Y más o menos ahí un puerco, una maceta de puerco con unas tortillitas. así lo vamos a servir. Así es que desde mi cocina para ustedes, esto es, masita de puerco con dos huevos. ¡Qué belleza! ¡Guau! Y ahora sí, comen un pedacito. ¡Mmm! ¡Guau! Le mandamos un abrazo a Pedro. Esperamos que todo se arregle. Pedro, ese carro andaba ahí un poquito mal, pero esperamos que pronto el chef tenga un carro nuevo. We got it! Hi. Can you help me? I got it. Thank you. No problem. Just like the rules to surviving Zombieland, there are steps you can take to be prepared for an emergency. It's the right thing to do. Talk with your family to make a plan. Look for safe areas to meet up if separated. And stock up on supplies. It's never too early to get prepared. So start now. Right now? Right now. You can't predict emergencies, but you can be ready. You're welcome America. Visit ready.gov today to learn more. Es el momento de presentar a Charo Mata con esta entrevista que le hizo a Marco Peña ahí en ese tradicional restaurante en la Ciudad de México que se ve deliciosa la comida. Por cierto, ¡vámonos! Amigos de 8 Belleza Infinita y Somos Tu Mundo, estamos ahorita en un restaurante de tlayudas exquisitas. Aquí en el Paseo Oaxaqueño. ¿Adivinen con quién? Pues les tengo una sorpresa. Estamos con el Mero Mero. Sí, señor. Juan Marco Peña. Marco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Rosario Chayito. También saludos a Obvio Belleza Infinita. 8 Belleza Infinita también. Gracias por la invitación. Y muy contento de estar aquí en este restaurante agradable, ¿no? Sí, la verdad es que padrísimo y se come riquísimo. Ya les mostraremos los platillos. Pero ahorita lo importante es hablar de... El Mero Mero. Así es. Así que les traje un regalito a Obvio 8 Belleza Infinita. La productora Rosario Chayito. Y pues estamos... Vamos a verles un poquito de... Sobre cómo empezó este proyecto, ¿no? Por favor, cuéntame. ¿Por qué el Mero Mero? El Mero Mero, pues... Vaya... Quisimos jugar con ese... Con esa letra sobre... ¿Recuerdas los guapangos de antes? De Pedro Infante. Porque Negrete. Como eran de... De pegamosos. Que yo te miento. No te miro. Peleándose por una potranca, por una mujer. Entonces... Pues vaya, ahí empezamos a jugar con la... Con la letra de cómo realmente aquí era la conquista. Entonces, pues empezamos el maestro Tomás y tu servidor, el Mero Mero. Marco Peña, que yo soy el Mero Mero. Pues salió ese... Que se fuera ese nombre. El Mero Mero. Que no fuera la conquista. Que fuera el Mero Mero. Pero... Entonces ahí estamos peleando por la... Por la primera actriz. Que muy, muy contenta de la participación. Diva Gorgocha. Es una actriz y cantante que ahí participó en el... En el video. En el video, Charito. No, buenísimo. Sí lo vi. Y este... Y muy contentos del resultado. El del público. Cómo nos ha respondido, ¿no? Sí, sí. He visto que te comen a besos las chicas y todo. Sí, sí, sí. Hay muchas tremendas. Hay muchas potranquitas. Hay que quieren al muñeco. ¡Ay! ¡Cómo no! ¿Cómo que se murió si me debía, mi querido Marco? Oye, Marco. Cuéntame. ¿Cuáles fueron tus influencias para tomar este género musical? Pues no. Pues solamente las ganas, ¿no? Yo creo que las ganas, el deseo de... Porque era un sueño para mí, un nuevo reto. Tú sabes que no, no es nada fácil la carrera del Mero Artístico. Entonces, vaya. Ahí nos empezamos a trabajar juntos con el Maestro Tomás. ¿Qué no puedes aprender del gran Maestro Tomás? Entonces tengo aproximadamente conociéndolo alrededor de 15 años. ¡Wow! Entonces empezamos a hacer giras, como varias giras del lado de la República. Entonces ahí nos empezaron entre las fiestas y no fiestas. Empezaron a ponernos un mariacho, entonces nos agarramos. Desde ahí surgió que hay que trabajar con un tema. Vamos a lanzar un sencillo, Marco. Y se dio esto. Entonces, así es como se ha dado la relación con el Maestro Tomás. Perfectísimo, Marco. La verdad es que es un agasajo escuchar la canción. Se pega. Sí, es muy pegafosa, muy pegafosa. Y te dan ganas de... ¿Y tu público? ¿Qué opina? Ya habíamos escuchado. Claro, pues mira, estamos en público para la comunidad latina en Estados Unidos, pero también para la gente americana, del norte, de Norteamérica, pero también las redes sociales aquí en la Ciudad de México. Tú ya sabes que Internet se abre para todos. Máscoa, cuéntanos qué quieres decir a todo nuestro auditorio de Somos tu Mundo y 8 Bellas Infinitas. Quiero agradecerles antes que nada a 8 Bellas Infinitas y que me sigan en las redes sociales, Marco Alberto Peña Oficial, en mi página Facebook, y Marco P.K. de Quilo Peña en Instagram, para que me estén siguiendo toda la gente de 8 Bellas Infinitas que nos esté viendo por ahí. Pues muchísimas gracias, Marco, por esta mega entrevista. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos con la rúbrica del programa, porque ¿qué crees? Ahí viene la comida. Ahí viene la comida. Sobre todo agradeciendo al restaurante que nos cerró las puertas. Sí, claro que sí, por supuesto. La delicia que nos están poniendo para que venga toda la gente alrededor de aquí, que estamos en Satélite. Satélite, el mejor restaurante oaxaqueño, ¿no? Sí. Cómo no. Vámonos para Paseo Oaxaqueño. Tan riquísimo. Como 8. 8. 8. Belleza Infinita. Vengan y prueben aquí en el mejor restaurante en Satélite. Sí, cómo no. Eso. Belleza Infinita. Belleza Infinita. No tener miedo a crecer. Belleza Infinita. No tener miedo a crecer. Bueno, pues ¿qué les pareció lleno de música? Me hubiera gustado estar ahí bailando con Marco Peña y con mi querida Tocaya. Les mando un beso a los dos y ya nos vamos ahora a presentar la música de Marco Peña. El mero mero... El mero mero... Ay, 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 qué linda muñequita, aquella que estoy mirando. Le pegaré a la conquista, tiene que estar en mis brazos. Tranquilícese, mi amigo, porque yo la vi primero. Tiene que saber la chica que yo soy el mero mero. A poco, muy calanazo, le tiene usted sin cuidado. Al verla yo a los ojitos, sabrá que estoy encantado. No es por presumirle tanto, pero tengo buen anzuelo. Al sonreírle un poquito, sabrá que es mi mundo entero. Vámonos preparando. De una vez que empiece el duelo, que decida la chica quién será su mero mero. Que empiece la conquista, le propongo algo muy bueno. Hay que seguir siendo amigos. Y aceptar ser muy sinceros. Ay, qué mujer tan bonita, brillante como un lucero. Su cara tan tiernita, un ángel bajo del cielo. Ay, que mi amigo tan cursi, patán y tan mentiroso. Si lo único que tú quieres es tenerla pa' buen gozo. No le hagas caso chiquita, seré tu príncipe azul. Prometo cuidarte siempre, mi corazón serás tú. ¿Para qué vienes con cuentos? Si solo quieres pasión. Un lobo de nacimiento, su mejor opción soy yo. ¿A qué vienes tú con eso? Si tú no sabes ni hablar. El corazón que yo tengo es muy grande para dar. Yo te prometo mis besos, cariño mi gran pasión. Serás mi gran amuleto, presumirte a dónde voy. Vámonos preparando. De una vez que acabe el duelo, no decide la chica quién será su mero mero. Que termine la conquista. Le propongo algo muy serio, que queremos como amigos. Y ser siempre muy sinceros. ¡Papá! 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 Over the past 25 years, I've been in and out of therapy, and it's meant so much to me to lean in and try to grow. I learned all this through therapy and also through having open conversations with all my friends. I have a group chat that are filled with women whom I love, and we're all over America, but we check in with each other every single day. We literally say things like, hey, how's everyone doing? Every single time I've had a really serious issue, someone has reached out to me individually and either said me too, or really just shown me that they were there for me. It's just, it's the best thing. In my life, when I'm struggling, I text my friends. So check in on your friends, start a conversation. Learn more at SeizeTheAwkward.org. ¡Papá! El momento de presentar a nuestro querido amigo César Buenrostro con esta información acerca de esta tradición de los alebrijes que llegaron a la Ciudad de México por la elaboración del señor Pedro Linares. Así que vámonos con estos alebrijes. ¿Qué tal amigos de Somos tu Mundo 8, Belleza Infinita? Les tiene una super nota donde vamos a conocer lo que son los alebrijes luminosos. Son unos alebrijes que son bastante... Sí, dime, ¿te estorbo? Algo. Estoy buscando a los alebrijes. Los alebrijes, aquí son. Vamos a verlos en un momento. ¿Y tú quién eres? Lórien. ¿Lórien? ¿Y quieres acompañarnos? Claro. ¿Sí? Bueno, ven, vamos a ver lo que son los alebrijes luminosos. Yo soy César Buenrostro y él es... Lórien. Vamos a arreglarnos. Todo un éxito esta salida de las noches de los museos. Ahora estamos en los alebrijes y la verdad es que no se puede ni caminar. Como pueden ver, está esto a tope. Pero vamos a ver de qué estamos hablando, porque hay unas figuras bastante interesantes, hechas todas con papel reciclado. Esa es una de las temáticas, papel reciclado, que son iluminados y que, por supuesto, llamen atención y sean preciosos, como los hemos estado observando el día de hoy. El proyecto nace desde el 2007. Fue una manera de dar a conocer el Museo de Arte Popular hacia el exterior. Es un museo realmente nuevo. Y se hizo el primer desfile de alebrijes monumentales en 2007. Para este año vamos a hacer ya la treceada edición. Pero en 2013 vinieron unas personas de Francia, de Lyon, que se llama Las Grandes Personas. Ellos trabajan generalmente mojigangas en diferentes países. Entonces, se acercaba a tener el Festival de la Luz allí en Lyon. Y invitaron a dos artesanos, después de haber entrevistado a varios, se los llevaron para, de alguna manera, compartir la técnica que ellos tenían y que México, a través de estos dos artesanos, les compartieran el color. La técnica que ellos utilizaban es de títeres gigantes y son marionetas gigantes. Y, entonces, fue un aprendizaje mucho, muy padre. Se trajeron la técnica, hicimos el primer programa piloto a finales de 2014. Teníamos ya un número importante de alebrijes iluminados. Y, posteriormente, han ido creciendo. Puede decir que la familia va creciendo. Y esta es creación de los artesanos, de su maquinación, de su interés realmente por lo que es el arte popular y poderlo mostrar. Si te diste cuenta, el día de hoy fue así impresionante. Nos da mucho gusto recibirlos. Nos da mucho gusto que la gente venga a un evento familiar, a un evento que no cuesta y que, de alguna manera, se pueden llevar la imagen para, de acuerdo, perpetua hasta donde ellos quieran. Es feliz la mamá viendo al pequeño con el alebrije. El niño es feliz con el alebrije. Les encanta descubrir qué elementos son los que conforman los alebrijes. Van adivinando. Es muy interesante ver todo esto. Son animales fantásticos. Y, normalmente, están tomados de la zoología del lugar donde radica el arte. En este caso, es México. Creo que tiene ciertas condiciones el participar aquí, ¿no? El material, el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? Mira, si te refieres a lo que es el desfile de alebrijes monumentales, hay una convocatoria que está abierta. Se cierra el 26 de agosto, donde se pueden inscribir, participar y hay gente que se dedica a la cartonería. Todo esto. Es una convocatoria abierta. Y, después del registro pasan por otro proceso. Pues, obviamente, para lo que sea un alebrijes iluminado, sí tienen que haber tomado un curso. Eso, bueno, no es limitativo. Sin embargo, la gente que presenta en esta ocasión, estos alebrijes, tomó un curso y juntos hicieron un curso-taller. Y, este, es un grupo de artesanos que trabajan juntos y donde, este, pues, a veces les solicitan su presencia. Nosotros somos un enlace como un museo y, este, entonces ya ellos pueden llevar parte de su trabajo a presentar a otros lugares. Ya llegamos al final del desfile. Me parece que estuvo bastante interesante. ¿Te gustó? Muchísimo. ¿Era lo que buscabas? Me encantaron. Sí, era lo que esperaba. Y, como verán, me acomodé para salir igual. Sí, todo el mundo te estaba confundiendo. Bien, amigos, pues, nos despedimos. Somos tu mundo y ocho belleza infinita. Su servidor César Buenrostro y hoy nuestro nuevo amigo... Lorien. Lorien. Yo sabía que tenemos tradiciones en la Ciudad de México que nos hace únicos en el mundo. Bueno, ¿qué le parece si ahora vamos a presentar la siguiente entrevista traída para ustedes? Nos acompaña Tom Sprague, porque en este mes se celebra la recuperación de la adicción a las drogas, al mismo tiempo de la prevención del suicidio. Bienvenido, Tom. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tú aceptar esta invitación. Estamos viendo que los problemas de suicidio están incrementando en los últimos años. Sí. ¿Por qué crees tú que esté pasando en todas las comunidades, no solamente en los Estados Unidos? Bueno, hay un crecimiento, ¿verdad? De intentos y... Intentos y... Y además, pues, cada vez que hay una persona, un celebrity, es decir, pues, algo pasa, pues, hay un miedo que la gente va a tratar de copiarlo, ¿verdad? Correcto. Y realmente es... es algo más complicado. Yo creo que hay más gente que están isolando en sus casas, no están comunicando con su familia, sus amigos, tienen menos y menos amigos. Y es una cuestión de aisolar. Hay gente que están isolando en su casa. ¿Tú crees que se deba más a que tengan que tener más acceso a las medias sociales en vez de interactuar como antes lo hacían persona a persona? Ah, por supuesto. Eso es un... eso no es un sustituto para una relación, este, físico, ¿no? Y... Y porque además en las medias sociales pones lo que tú quieres y muestras al tipo de persona que tú quieres ser o te quieres presentar de cierta forma. Sí, es un cambio de su identidad auténtico, verdadero, puede poner cualquier... asumir cualquier identidad. Correcto. Entonces, generalmente, eso es lo que yo estoy viendo, que puede ser ese, como dices tú, parte del problema en el que las personas están más tiempo fuera del núcleo de amigos, el núcleo físico, de actividades físicas, de tener comunicación con la familia, sentarse a comer una comida con los padres. Y actividades de, qué sé, deportistas, de caminar, hacer ejercicio. Están... tanta gente, no solamente los jóvenes, gente temida, también están isolando. Es... es un... todas las generaciones. No puede identificar una generación que está peor que otra. Es una... es una... una mentira, una... una farsa, que gente siempre habla de una generación está peor que otra. Pues es algo... afecta a todo... A todo mundo. Es como... es una enfermedad que no está... que está afectando a toda la comunidad en general. En los años que tienes tú de experiencia tratando casos de depresión, ¿cuándo crees que tú has... está siendo... prevaleciendo más o cuándo tú has visto que ha crecido más? En... En los últimos... en los años que tú tienes experiencia con tus clientes. ¿Cómo de...? Depresión de... ¿De edad o de...? No en la edad, sino desde qué tiempos para acá la depresión ha aumentado. En los últimos unos dos, tres años. ¿Tú crees que sea mayor? Sí. Puede ser a lo mejor que tú dices como que los... algunos de los artistas se han suicidado y que la gente lo hace como una... como un escape a seguir porque... Si un artista lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Un problema. Y es forma de pensar... Negativo. Sobre... Comprobado ya por muchos estudios que los pensamientos negativos nos pasan todo el día por la cabeza. Sí. Que siempre tenemos que estar enfocándonos en cómo manejar nuestros pensamientos. Sí. Sí. Si es difícil controlarte el hábito de comer ciertas comidas que a lo mejor te afectan, también el pensamiento. Sí. Sí. Pero tenemos que hacerlo. Sí. Y es una cuestión de las noticias. Pues a mí me encanta ver las noticias que estamos viendo. Importante. Actualmente también la gente tiene el poder de escoger el tipo de programación que quiere ver en la televisión. Sí. El poder de choice, ¿no? Choice. Elecciones. Sí. La vida está llena de elecciones. Y además, ¿cómo están los padres? ¿Cómo están ellos portando también? Porque los niños están viendo todo. Y los padres, sí, los padres están, lo que sea, tomando, bebiendo demasiado. Pues los niños, ellos ven todo, ¿no? Ellos absorban todo lo que está pasando en la casa. Obviamente. Vámonos al siguiente segmento. Regresamos. Pues vámonos con más música en este subprograma. ¡Vámonos al siguiente! . I wanna lose my mind It doesn't matter if it's not right No Cause I like you and I never let you go I won't lose to this feeling so powerful I'm into you, I'll be your slave for sure You turn me on, you turn me on Cause I like you and I never let you go I'll never let you go I'll never let you go Never let you go, never let you go I said it like I mean it, yeah, I'll never let you go You'll never fade away, I just can't escape It's just like a game, you got me in chains Gotta find your girls, but I can't get you out of my mind That's true, there's just one girl, just one of a kind I'm feeling every day, like I'm losing control So believe me when I say that I never let you go I wanna lose control tonight I wanna lose my mind It doesn't matter if it's not right No Cause I like you and I never let you go I won't lose to this feeling so powerful I'm into you, I'll be your slave for sure You turn me on, you turn me on Cause I like you and I never let you go Let's go Let's go Let's go Bueno, pues les agradecemos con el corazón Que nos hayan hecho el favor de acompañar Y que nos busquen en todas las redes sociales Estamos como Somos Tu Mundo Así como a Ocho, Belleza Infinita, César Buenrostro Mesiela Planché, Los Monomanos También a Marco Peña con esta música Que interpreta con Alejandro Tomasi Así como el sabor de nuestro querido amigo El chef Pedro Alaniz Hasta la próxima y que tengan una semana Llena, llena, llena de luz Somos Tu Mundo Somos Teu Mundo We are Dual World Radio TV Mi Gracias por ver el video.